¡Hey! Pero bueno chicos, ¿qué tal? Hola colegas y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos de nuevo a mi canal Y antes de continuar con el vídeo te lo voy a decir ya porque ahora mismo estamos haciendo un directo en Twitch Sí, ¿de qué? Haciendo sumos al banner que estáis viendo ahora mismo en pantalla Lo que es a este banner, el nuevo banner de Gohan, bueno de la familia de Goku más o menos Porque mañana llega el día de Goku y seguramente haya un pequeño especial en el canal O lo intentaré hacer siempre y cuando tenga un poco de tiempo Así que bueno, primero quiero decirte que vamos a hacer alguna suma en este vídeo Obviamente, no voy a dejaros un vídeo más o menos entretenido Y vamos a hacer alguna suma al menos de este banner por hacer alguna suma, ¿vale? Pero todas las sumas del torneo, tanto como las otras, estaremos haciendo ahora mismo en Twitch ¿Que dónde está esto? ¿Dónde? Quiero ver el vídeo, lo tenéis en la descripción En el primer link de la descripción o en el primer comentario fijado tenéis el directo Que estoy haciendo ahora mismo, así que chicos, pásate porque lo vas a disfrutar ¿De qué vengo yo a hablar en este vídeo? Aparte de las nuevas cosas que hay Que dónde cojón estaba, que no me acuerdo ahora mismo en News Porque van a venir muchos eventos, ¿vale? Va a venir una nueva campaña del día de Goku Que es muy, muy, muy buena Voy a buscarla porque ahora mismo como que no... Vale, pues está por aquí Vale, va a venir la campaña del día de Goku Sinceramente no sé por qué está aquí Vegeta Y esto qué significa, la verdad, es que no lo entiendo Vale, llegan distintas campañas por lo que veo Donde podemos conseguir bastantes piedgas Ojo que creo que nos van a dar como 12 o 13 piedgas cada día Tenemos el banner este nuevo que acaba de salir de un LR Sí, LR El nuevo evento que vamos a hacer en este vídeo Que es un evento bastante chunguillo Que más o menos contra personajes tech De Gohan Goten Que es bastante medio complejo Ya sabéis, este evento También está el evento de Goku pequeño LR agilidad Es muy bueno, si lo habéis formado anteriormente Ahora podéis evolucionarlo a una fase más Y solamente quedaría una para que ya sea LR Así que recomiendo totalmente que hagáis ese evento Luego los login, como digo Que van a haber un montón de cositas De Gohan, Goku y Goten Es un resumen muy gordo Pero bueno, que también llega el banner de LRs Vale, aparte de este creo que también otro banner de LRs Y nada más que decir Vamos a hacer el evento bastante rápido Porque sinceramente No sé cuánto tiempo queda en mi móvil Porque tiene una pequeña capacidad Y como digo Estaremos haciendo un directo en Twitch Así que pasarse puede molar bastante Como bien digo Este evento de la segunda película de Goku pequeño Y vamos a hacer el evento este de Gohan y Goten Creo que no salía Goku No me acuerdo Lo voy a hacer con mi equipo Fusión Así también os muestro mi mejor equipo Que lo vais a ver ahora mismo Que es este de aquí Que es uno de mis mejores equipos Que es ultra bueno Voy a explicar por qué llevo a este equipo A ver El principal que llevo es a Vegetto LR Que es uno de los LRs que me tocó de Summon Me tocó tres Tengo Bowshak Trunks El físico Y también tengo a A este Vegetto O sea son tres LR Que son bastante buenos Y quiero una agilidad Si sigo jugando y no me toca ningún LR de agilidad Estoy en peligro ¿Vale? Necesito equipo de agilidad Y nada más que decir Vamos a ver este evento Con mi equipo actualmente Llevo como bien digo Al Vegito LR Que es uno de los mejores personajes del juego Que a lo largo de seis turnos Si te queda menos del 50% de vida Se transforma en Vegetto Y que revienta Pero revienta Luego lleva a Black Goku Que viene muy bien para este equipo Este Gogeta no es de Potala Pero no hay ningún problema ¿Por qué? Porque también aumenta las estadísticas A los personajes tipo Inteligencia Y este Gogeta como veis Ahora mismo en pantalla Es inteligencia ¿Qué es lo que pasa con esto? Que le aumenta bastante su estadística No tanto como si fuera un personaje de Potala Pero si que le aumenta suficiente Para que mi vida sea incluso casi medio millón Así que imaginaos Yo a Black Goku Me llevaría el STR Pero la agilidad de este Es el que tengo Creo que lo tengo en un dupe Y es bastante bueno La verdad es que A pesar de que ha pasado ya dos años cerca Este personaje sigue reventando muchísimo Este Vegetto Cierto es que no es muy bueno Vale No quita mucha vida Pero es un support Me da un 25% Tanto de ataque como de defensa Que es lo que pasa con eso Que no me van a quitar nada Fijaos Medio millón ha quitado este hombre Y ahí va el Goten Recuerdo que este evento Es el último que ha salido Y cuanto más van avanzando los eventos Más difícil es Fijaos que me acabo de quitar 100.000 Prácticamente 100.000 Con ese personaje Es un viaje Pero un viaje De todos modos Va a ser muy fácil Porque es un personaje tipo Tech Y seguramente Pues lo acabemos venciendo Muy muy rápido Además que este es mi equipo Ochetado Este es mi equipo Súper poderoso También llevo al Vegito LR Porque este hombre Nos pasa de moda Este lo puedes meter en varios equipos Ya sea equipo Potala Como The Reams O God ¿Vale? Es uno de los mejores personajes De otro juego Y encima es gratis Que lo podéis obtener Todo el mundo Muy muy fácilmente Es un Vegito Que es la hostia Es la hostia Y yo estoy esperando La leza del Vegito Fist Habría que ver como es ¿Vale? Voy a dejar la rotación así Voy a cargarle primero A la agilidad Porque en el siguiente turno Me va a llegar el colega Y no quiero que el Vegito Le pegue a este hombre O sea que quiero que el Vegito El STR Le pegue al Gohan Que lo va a matar De un solo golpe Así que vamos directamente A por Goten Que ya sé que es mi personaje Bueno de mis personajes Fue vuelto de Dragon Ball Porque Goten es súper gracioso Y no para de tirar Súper ataques desgraciados Y a cuánto me quita esta vez No para de quitarme Cerca de 100.000 Es un perro Hay que ver con el Goten De los cojones Bueno eso Están haciendo el directo en Twitch Así que de verdad Pasarse porque os va a molar bastante Goten habrá muerto aquí Aguanta verdad Aguanta el Goten Tienes un millón y medio de vida Ojito ahí Cuidado que me queda la mitad de vida De todos modos Quiero aguantar con la vida Que tengo actualmente Me pudiera fusionar Y vais a flipar Lo que pasa es que no creo Que lleguemos a 6 turnos Pero a ver que tal Imagino que la última batea Estará Goku Con Goten y Goja Pero bueno Va a muere Otro super ataque Cuidado que si que si No puedo fusionar Pero me voy a tener cura Porque me va a quitar 100.000 también Que pesado eh Me paran de pegarme bien duro Voy a intentar aguantar No 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 Me aguanto una mierda No voy a aguantar una mierda A ver ¿Cuál es el que menos me cura? Este me cura un 70% Me voy a curar 100% igualmente Voy a curarme con este Así no va a aumentar la defensa Si Vale Y voy a poner aquí al Vegetto Porque es que lo va a matar De un solo golpe A ver si me pega Me hace super ataque Tanto este como el siguiente Y vemos al Vegetto LR fusionado Que mira Creo que si lo llega a sacar Alguna que otra vez en el canal Pero molaría volver a verlo de nuevo Así que veamos que tal A ver si tengo suerte Y me toca por fin algún LR A ver Un LR tipo tech La verdad es que no me vendría Absolutamente nada mal De todo modo En el banner está Tanto Gohan Que es líder de categoría De Saiyan híbridos Que no lo tengo Está el Vegetto Blue tech Que tampoco lo tengo Muy necesario para mi equipo Y había otro más Que no tenía De ese Ah y el Vegetta Blue evolution Que tampoco lo tengo Que si me vienen en mi equipo Pues yo estaría super contentísimo De la vida Vale vamos a ver Que puedo hacer Si pillo esta Si ya está Va a pillar Va a pillar Después de este Queda otro personaje más Que sería el LR Porque este es el LR Estamos luchando Contra Goten y Gohan Pero es la versión De LR No es el LR No me va a quitar Nada de vida Aunque haga un super ataque Como mucho me va a quitar 30.000 Ya me estoy colando Porque no me hace efecto ¿Cuánto le quito? Un millón y... Ha pillado Encima esquiva Madre mía Hay muy poco probabilidad De que esquiven Porque se le da Automáticamente Si tú le rellenas El híbrid El potencial híbrido Que se llama así Se le rellena Hostia lo que le he quitado Se le rellena automáticamente Una... Digamos Cuadraíto Que te da esquive Y lo que me ha dado esquive Son 5 Así que se imagina Que es un 5% Pero bueno Ahí está este hombre Aguantando todo lo que puede Me hubiera gustado Me hubiera hecho un super ataque La verdad Pero bueno No hay ningún problema Va a morir Va a matar Vegetto Blue Que sí, sí Vegetto Blue pega bien duro Está bastante chulo La verdad Se han portado bastante bien Con el banner que han puesto Hay buenos personajes O sea que es bastante Rentable el banner que hay Porque son 30 piedras Y te puede tocar el LR Yo me voy a gastar 150 o 180 Así que ojito ahí Porque me voy a gastar Bastantes en el evento Al menos 3 multisumons ¿Sabes? 3 multisumons A ver si me toca algo en condiciones Y aquí tenemos Sale el LR Que la verdad es que desconozco Un poquito como funciona el todo Porque Goku aparece Cuando tiene una X habilidad Aquí Madre mía Todo lo que me pega Fijaos todo lo que pega Este hombre Ya ves tú Me va a comer nepe Va a pillar igualmente No hago ultra ataque Eso es un problema Es un problema Cuidado que a Blackie Le puede pegar bien duro Pero bueno No pasa absolutamente nada Imagino aguantar Al siguiente turno Yo creo que están Muy 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 muertos Sobre todo si le hago Un ultra ataque O algún adicional Porque este no me la quita Más un millón No le va a quitar Más un millón A ver que si no ¡Eh! Espérate Que hay una cuenta regresiva atrás Eso no me quiero imaginar Lo que es Pero me puedo reventar ¡Ofu! Eso no me ha gustado nada La cuenta regresiva No sé qué es lo que va a pasar Toma ahí Fijaos Aquí tenemos el definitivo Ah que lo esquivo Perfecto Mira que ese hogueta No me va a esquivar la vida Pues aquí me acaba de esquivar Cuidado con Blackie Que Blackie va a pillar Le van a quitar un huevo de vida En el momento que me pegue Le puede quitar 200.000 tranquilamente de vida A ver ¡Uf! ¡Hostia! ¡Dos! Vale Yo creo que le venzo en este turno Creo que le voy a vencer en el turno este Si esta gente hace un super Un ultra ataque Dos, tres, cuatro No llego No llego Voy a bajar esta A ver si con las amarillas llego a más Llego a más con las más Sí, aquí ultra ataque Ahí, ¿no? Vale, perfecto Creo que está muerto Y a ver si puedo hacerle ¡No! Creía que me iba a rellenar el especial Uno Tengo mucho miedo Pero quiero imaginar que me lo voy a cargar en este turno A ver Vegetto Blue Si le haces un crítico yo estaría orgulloso No sé qué es lo que va a pasar Tenía que haberme dado defensa Si muero es muerto ¿Sabes? No voy a volver a hacer el vídeo de nuevo Por favor ¡Aquí va Vegetto! ¡Aquí va Vegetto! Estoy impresionado Ale, un crítico no me sea perro Por favor, que no quiero morir Que ya estoy viendo lo que va a pasar Cuando se quite todas de eso Voy a morir de un solo golpe Toma Menos mal Menos mal Bueno, pues ya tenemos Eventos hechos, chicos Voy a hacer un par de summons que hay aquí A ver si me toca algo en condiciones O no me toca algo en condiciones Imagino que no Pero creo firmemente en el corazón de las cartas Yugioh Aunque no sea el Dragon Ball Dragon Ball Perra Es que la he reaproducido mal Está conmigo en el corazón Así que confío en el joven Yugi ¿Vale? Me han dado una misioncita Eso está muy bien ¡Quita, quita, quita! A ver Tengo todos los personajes de aquí Así que no No tengo mucha ilusión por tirar Pero Confío un poquito en que me puede tocar con condiciones Vamos a ver ¿Dónde está? Este El último Vaya Ve a ti a dos de oro El dos de oro está bien Si me toca un SSR La semana que viene me he hecho una novia ¿Eh? Si me toca un SSR Solo uno En dos tiradas Ya sabes que aquí nunca me toca Literalmente nunca me toca Así que ojito Vamos a ver ahí No me hagas este de novia ¿Eh? Por favor No me hagas este de novia Por favor Luego no quiero En verdad Pero bueno A ver que toca No me toca SSR ¿Qué no? ¿Ve? No voy a tener novia Eso está bastante bien Bueno Si me toco un SSR ahora Sería en dos semanas Tendría una mujer nueva Eso tampoco estaría mal Pero tampoco quiero Pero bueno ¿Quién sabe? Si me toco un SSR 2 Voy a tener en dos semanas Una mujer Puede que haya un SSR Es que aquí como nunca me toca Pues lo digo A ver si con esto Pues me toca Y puedo estar más contento Ahí va SSR 1 SSR 2 3 3 Ahí va Este es el último SSR Lo demás estaré más haciendo en directo Bien Lo voy a tener novia Vale chicos Que estoy haciendo en directo un twist Que lo tengo en la descripción Y en el comentario fijado Estarán más haciendo Summon Del banner este Seguramente mañana lo acabes resubiendo Digo yo No lo sé exactamente Pero bueno Lo tengo en la descripción Pasarse a verme Porque va a molar bastante aquí El evento de Dragon Ball ¡No! Adiós amigos Os quiero Pasarse Pasarse Gracias.